una temporada más aquí en méxico con santos qué expectativas tienes generadas ahora este torneo con algunos recursos que hizo el pedro que la verdad es que bueno ya venimos de las vacaciones que fueron muy lindas con nuestra familia y ya con las pilas cargadas para para hacer una buena pretemporada y llegar lo mejor posible para para hacer un buen campeonato y bueno y tratar de sobrepasar el escollo de seis finales si Dios quiere que se fue adribe Peralta que te tocó jugar y consideras que esto va a ser una ausencia de pps en el club y se nos fue como tú dijiste es Oribe primero que nada una gran persona y un gran jugador que para nosotros era muy valioso pero bueno se ha ido por por bien de él y la verdad que lo tiene bien merecido siempre uno quiere aspirar a más y bueno tiene todo nuestro apoyo y como te digo ha dejado cosas muy lindas acá en el club y bueno nosotros trataremos de hacer lo mejor posible con el grupo que tenemos que la verdad estamos muy contentos y bueno como te digo a pesar de la idea de él tenemos buenos jugadores y trataremos de hacer lo mejor posible ¿Qué metas y objetivos tiene de revivir los vídeos para el próximo torneo? Bueno lo dije desde que llegué tratar siempre de mejorar lo que se hizo anteriormente la verdad que en lo personal no pude porque quedamos en la misma instancia de semifinales no pudimos llegar a la final y bueno como te digo trabajar bien en esta etapa que es muy importante y es la base que te da para hacer un buen campeonato para después bueno ya mismo cuando entremos en el campeonato tratar de dar lo mejor de sí para que le sirva el grupo ¿Qué es lo que ya trabajaste o estás trabajando para acoplarte completamente al fútbol mexicano? No, el ritmo tratar de mantener una idea que es lo que buscamos todos los días acá con entrenamiento de Pedro y bueno tratar de mantener el ritmo en todos los partidos y mantener una regularidad estable para estar en todos los partidos con el equipo y buscar la titularidad ¿no? porque bueno había mucha mucha gente que estaba peleando el puesto, Trello, Crosas, Arrastra, Salinas pero en el partido del sábado anterior vimos que iniciaste y parece ser que Pedro te está dando esa oportunidad y hay que aprovecharlo Si uno siempre viene aquí para ser titular y para pelear un puesto se sabe que tenemos una competencia muy sana y eso es muy bueno para cada uno para que nos baje el nivel y bueno como te digo tenemos un gran plantel estoy contento con mis compañeros y como te digo es una competencia sana y uno quiere siempre jugar después el entrenador es el que decide, uno entrena para jugar los fines de semana ¿Te ves campeón con Santos ya sea liga o cupo en esta nueva aventura? Y uno sueña con lo mejor, como te digo son sueños pero hay que trabajar para que al final del año sea realidad ¿Qué esperas de tu selección de Uruguay? y lo mejor, lo mejor, no se arrancó de la mejor manera, no era lo que esperábamos, sabíamos que era un partido muy difícil más que nada por el debut, por todo lo que eso tiene y una selección como Costa Rica que no, que juega sin presión ¿no? pero como te digo, muy confiado en el grupo de jugadores que tiene la selección y de todo lo que han hecho y sabiendo de que van a sacar la cosa adelante porque saben jugar esta clase de partidos que tenemos por delante ¿Como Uruguayo qué tanto dolió, qué tanto caló esa derrota? No, pega fuerte, más que nada porque era un partido de los cuales todo el mundo pensaba que era ganable ¿no? pero como te digo, uno mismo sabe que esos partidos cuando se juegan con rivales que no tienen presión y más que nada en el debut se hacen difíciles y bueno, se empezó ganando pero bueno, después tuvimos un par de errores y nos costaban caro pero como te digo, Uruguay sabe levantarse de estos momentos difíciles y lo ha hecho en la eliminatoria y yo creo que lo va a hacer en algún día ¿Tú crees que cuando se habla de Argentina, de Brasil como favoritos en Sudamérica, crees que Uruguay pueda caer algunas bocas o que pase a la siguiente fase? y es lo que todos deseamos, se han preparado muy bien y bueno, como te digo, Uruguay siempre ha ido paso a paso, de a poco es mejor cuando no nos tienen en cuenta, entramos por el último espacio siempre como nos pasa en Sudáfrica y bueno, esperemos que sea así esto también Ahora les queda Inglaterra, Italia, dos rivales muy complicados pero si alguien les puede ganar es uruguayo Sí, son como te digo, son partidos que a nosotros nos gusta jugar y cuando vamos así, golpeados es cuando mejor rendimos, así como te digo, tengo la mayor confianza en el grupo de jugadores que va a sacar todo adelante ¿Ya recuperan a Suárez también para los siguientes partidos? Sí, es un jugador que todo el mundo lo está esperando y bueno, la verdad que mucha confianza en él y también en sus compañeros porque te digo, las 23 que afuera del mundial lo tienen bien para los siguientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!